Hola y sean todos bienvenidos a Cine Radio Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad con escenas de película a la película Los Juegos del Ámbito Y para comenzar les pediré que se suscriban al canal, le den like al video y le den a la campanita para que les siga llegando más contenido como este Y quiero retomar una época en el que estaba de moda todavía la saga de Harry Potter Ya las productoras se estaban desesperando y otras productoras aparte de Warner querían montarse en este boom de las novelas juveniles Y lo que estaba de moda en esa época era historias parecidas a las de Harry Potter Sobre todo se estaban yendo mucho a las novelas tipo fantasía u utopía juveniles En donde existieran triángulos amorosos Eso es lo que estaba de moda Y una de esas historias o esos libros en donde estas productoras estaban apuntando Era precisamente esta de Los Juegos del Hambre No les voy a decir mentiras Era una premisa que me llamaba poderosamente la atención sin saber realmente que era lo que esperaba ella Y a diferencia a muchas de las películas de esa época Esta trató de lo posible, con el presupuesto que tenía De mostrar un producto de calidad Por lo menos en esta primera película Ya que en las siguientes Si se le inyectó presupuesto Pero también la historia se alejaba muchísimo de la premisa que me llamó poderosamente la atención Como les dije De estos juegos, de estos muchachitos Y todo esto, ¿no? Esta sociedad Y recordé mucho Que uno de los principales atractivos que tenía esta película Entonces, ya que no podían contar con grandes presupuestos Grandes efectos especiales Y gran producción Fue la actuación Aquí se nos presenta una Jennifer Lauren Todavía bastante joven Que trataba Trataba de demostrar una actuación de primera Y a mi parecer Y a mi parecer en ese momento Me pareció excelente para el papel Ya que mostraba en ese momento, repito Una heroína bastante diferente Claro Si esta película fuera estrenada hoy en día Realmente sería una del montón Donde el feminismo quiere Mostrar heroínas empoderadas Lo que se resumen a mujeres malentonadas en la pantalla Tipo Capitana Marvel Esta era como la primera vez En tiempos modernos, por supuesto Donde yo veía a una protagonista Mujer fuerte Sí, malentonada Sí, malentonada Pero al mismo tiempo Mostraba las razones de las cuales este personaje era así Y estaba muy bien Arroja esa cosa de metal ¿Qué? No Amish nos dijo que no mostrara Lo que él diga no me interesa Ellos te están viendo como un bocadillo Pásalo ¡Ahan! 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 ¿Lo vieron? Creo que este es uno de los pocos papeles que realmente me han gustado de Jennifer Lourdes aparte de la película de los X-Men primera clase en donde creo que también hizo un papel totalmente diferente pero a pesar de lo malentonada que era esta niña se veía, se veía como la química que tenía sobre todo con las actrices más jóvenes con la actriz que hacía de su hermana y la actriz que hacía de Ruth y eso le daba muchísima más humanidad Ahora también estás preciosa Yo quisiera estar así Ay, no Yo quisiera estar así, patito Oye ¿Te doy algo que te traje? ¿Es un cinsajo? ¿Te protegerá? En tanto lo conserves no te pasará nada malo Oíste Lo prometo ¡Gasmis! 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 ¡Gasmis, ayúdame! ¡Gasmis! 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 Tranquila Si ¡Shhh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya pa Pero la escena que a mi más me gustó y es lo que yo les quiero traer hoy a la palestra es la escena en donde ella está por minutos de salir a luchar por su vida en estos juegos recordemos que ella sí, fue como voluntaria pero fue por salvar a su hermana porque si no, realmente ella no haría esto ella se muestra que a pesar de que se la daba de fuerte, de poderosa, de empoderada como dicen hoy en día, estaba muerta de miedo y Jennifer Lawrence logró transmitir eso por un pequeño tic en su mandíbula moverla de tal manera que demostraba el terror, el miedo que sentía yo hasta los momentos no he visto una escena mejor de miedo de pavor en alguna película moderna y ha sido una de las escenas que a mí más me ha gustado creo que la que más me ha gustado en toda esta saga ven así es 30 segundos no me permiten apostar pero yo apostaría por ti 20 segundos 10 segundos 3 segundos 10 segundos 12 segundos entre la lucha y la lucha aunque la lucha len 10 segundos 12 segundos 11 segundos 23 segundos y por Dios lamentablemente para la saga y para la actriz no resaltó muchísimo más que esto digo la saga porque como les dije le inyectaron presupuesto, lo pusieron más espectacular pero al mismo tiempo los libros yo creo que esto ya no es culpa de las películas sino que los libros se alejan demasiado de lo que era el concepto original de los juegos del hambre lo cual de verdad creo que perdió identidad en el camino y en cuanto a la actriz Jennifer Lawrence simplemente le empezaron a dar papeles iguales ya sabían que podía poner cara de malentonada así que siento que los siguientes papeles a pesar de que se ganó un Oscar en la siguiente película que yo siempre he dicho que ese papel que hizo en esa película es una versión de Cagnes pero con groserías y el resto de su carrera ha sido papeles así y ya no se fuerza pues como ya ganó el Oscar siento que su carrera se estancó es lamentable porque creo que esta actriz daba para muchísimo más y en fin eso es todo en esta oportunidad y me despido diciéndole que se suscriban al canal le den like al video y le den a la campanita para que les siga llegando más contenido como este y nos veremos en la próxima hasta pronto y luego